Igual para ti Daniela, una excelente tarde. Y tras conocerse esta información, el portal Wikileaks, del cual Assange es cofundador, reaccionó a través de su cuenta de Twitter tachando de ilegal la decisión del presidente Lenin Moreno. Además, Rusia fue el primer país en pronunciarse y acusar al Reino Unido de estrangular la libertad con esta decisión. Las reacciones tras la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, no se han hecho esperar. Tras conocerse la noticia desde la cuenta de Twitter de Wikileaks, se escribió. Urgente, Ecuador ha terminado ilegalmente con el asilo político en violación del derecho internacional. Fue arrestado por la policía británica dentro de la embajada ecuatoriana hace minutos. Además, Rusia fue uno de los primeros países en reaccionar, a través de la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova, quien lamentó la decisión del activista. La mano de la democracia aprieta la garganta de la libertad, escribió Zajarova. Asimismo, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, señaló que Moscú espera que se respeten los derechos de Assange tras su arresto. La primera ministra británica, Theresa May, por su parte, recibió con agrado el arresto del cofundador de Wikileaks. Me gustaría agradecer a la policía metropolitana por cumplir con sus deberes con gran profesionalismo. Y quiero agradecer a la cooperación del gobierno ecuatoriano para llevar este asunto a una resolución. Señor presidente, esto demuestra que en el Reino Unido nadie está por encima de la ley. A May se sumó el secretario de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, quien agradeció al presidente Lenín Moreno por romper el punto muerto sobre el asilo de Assange y dijo que el fundador de Wikileaks había tratado de escapar de la justicia. Julian Assange no es un héroe. Estuvo escondido de la verdad durante años y años. Y es correcto que su futuro se decide en el sistema judicial británico. El día de hoy es el resultado de años de cuidadosa diplomacia por parte de la Oficina de Relaciones Exteriores y en encomiendo especial a nuestro embajador en Ecuador, a Zahir Alain Dukant. Pero también una valiente decisión del presidente Moreno en Ecuador de resolver la situación que ha estado ocurriendo durante casi siete años. Mientras tanto, una de las mujeres que había interpuesto una denuncia en Suecia por agresión sexual contra Assange solicitó la reapertura de su caso. Según manifestó su abogada tras la detención, su causa había sido archivada por la Fiscalía Sueca en mayo desde 2017. Angie Torres, 24 horas.